Visible impacto del dengue cuando acuden aquí diariamente más de 200 cienfuegueros con síntomas asociados a la enfermedad, por lo que la institución reajustó la capacidad organizativa de los servicios ante el escenario epidemiológico. Una vez clasificado el paciente, si el paciente necesita hidratación o demás, se lleva para la sala nuestra de observación, que cuenta con un total de 15 camas. En esas 15 camas el paciente se hidrata, se estudia y demás. Ahora, muchos de ellos después de hidratarlo regresan nuevamente a su policlínico, a su área de salud donde pertenecen, con la contrarreferencia emitida para nosotros para el ingreso domiciliario que se debe aplicar entonces la atención primaria. Cinco salas están dispuestas para la atención a los pacientes que necesitan continuar hospitalizados. Como promedio se están ingresando entre 40 y 50 casos. Esto debió a una reestructuración de la asistencia médica de nuestro hospital, debido a que todavía tenemos casos respiratorios y pacientes todavía positivos de COVID-19, que no es la gran cantidad, pero todavía estamos teniendo entre 15 y 16 casos ingresados con COVID-19. El cuerpo vaya nuestro, o CEPEN, como nosotros lo conocemos acá, se reestructuró de tal manera que reforzamos al cuerpo vaya de medicina interna con otras especialidades clínicas y no clínicas para tener como promedio 9 a 10 médicos diarios, 24 horas en nuestro cuerpo vaya. Generalmente la evolución hasta ahora ha sido favorable. Es decir, hemos tenido pacientes graves, pacientes graves con sospecha de dengue, con un cuadro clínico típico, pero que afortunadamente, a diferencia de la COVID-19, estos pacientes cuando uno los trata a tiempo y demás, cuando llegan a tiempo al hospital y se puede trabajar con ellos, generalmente evolucionan favorablemente. Estamos viendo que la epidemia esta se caracteriza sobre todo en mujeres. Son los pacientes que mayormente tenemos acá y sobre todo entre 30 y 60 años. Es la edad que es más comprometida y vemos acá en el hospital. Debido a esto, recientemente abrimos en la filial de Ciencias Médicas de nosotros un centro hospitalario que es anexo al hospital, con un total de 200 camas. De igual manera, se hace expedito el ingreso en una sala destinada para la atención a gestantes y puérperas con sospecha de dengue. Afortunadamente, la evolución de las embarazadas y las puérperas no hemos tenido graves hasta este momento que hayan requerido atención en una unidad de terapia intensiva de nosotros. Bueno, sí hemos tenido algunas que por la mayor vigilancia se han bajado a nuestra unidad de vigilancia intensiva que viene siendo una UBI, que tiene un especialista de terapia intensiva, tiene enfermeras intensivistas, tiene una duración de 12 camas, que ahí la vigilancia es más estrecha, más estricta que en una sala abierta. Aunque en las salas abiertas tienen médicos las 24 horas, de 8 a 4, generalmente hay entre 3 y 4 médicos, hasta 5 médicos en las salas más grandes, pero que hay un médico que se queda 24 horas y a los pacientes con síndrome de alarma siempre se evolucionan cada 3 horas. Cambios en el quehacer hospitalario para afrontar esta epidemia que anualmente ponen alerta a los sistemas sanitarios de la región de las Américas, con los cuales contribuye desde su trabajo este centro colaborador de las organizaciones mundial y panamericana de la salud. Mayelin del Sol, Notisur